¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Presente! ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! 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 Siempre, siempre la lucha, buscando por el líder, las personas. Un gran rescatista, hermano, orgulloso, desde su compañero, él estuvo en la civila. Y perteneció y pertenece al grupo de Yusa de rescate internacional a nivel en Jalisco y participó en varios rescates. Es por eso que me enorgullece de ser parte de ese equipo y que haya sido mi compañero y seguiré siendo nuestro compañero. ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Presente! ¡Jorge Chávez Rameño! ¡Presente! ¡Presente!